Algunos escolares desean crecer en tiempo récord y esto se ve al interior del país donde beben licor a sus anchas. Aceptemos, esto es alarmante. El consumo de alcohol parece haberse convertido en una grave adicción entre los escolares de educación secundaria en el interior del país. ¿Dónde están los padres? Cada vez más estudiantes son capturados sin fragante y en cantinas clandestinas, como este grupo que aparentemente frecuenta este lugar. Esto es preocupante y es que el último informe de De Vida reveló que más de 230.000 estudiantes se inician cada año en este vicio. Los puntos de encuentro son los parques y hasta casas abandonadas. Como ocurrió en Guaraz, estos estudiantes faltaron a clases para dar un deplorable espectáculo. Pero lo más grave es que existen 120.000 alumnos de secundaria categorizados como bebedores de excesivos. Como este menor que protagoniza un mochornoso espectáculo. Lo encontraron tirado en plena calle y cuando el sereno lo levanta, el estudiante ya no puede ni pararse.